El HUSBANDO ¿Qué te creerías si te lo dijera? Más tarde Shikshu Yume Kaku ¡Onedante Skyway! ¡Kubundi! ¡Kubundi! ¡Nigo me está! ¡¿Por qué no te llamaste? Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. ¡Rito de sué! ¡Diablos, señorita! Mucho, mucho más tarde ¡Es hermosa! ¡Esto ya no es divertido, es triste! ¿Alguien quédate con aquí la cebolla? 10 segundos más tarde Es un papucho, su cara parece tallada por los mismos ángeles 5 minutos después Es bellísimo ¿Justo entonces? ¿Saki-chan? 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 Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¡Machigan! 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 podría ser el fin del hombre araña nosotros al ver que se conocen xd 20 minutos después ¡Uso de hecho! ¡Namae kawaii! Esos bastardos me mintié ¿Verdad que te engañé? ¿Cómo lo supiste? Este sujeto es incorregible Ahora sí viene lo chido ¡Se mamó! ¡Se mamó! ¡Ah! ¿Dare que esto va? ¡Ese compa ya está muerto! ¡Mucho mucho más tarde! ¡ MUCHO 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 MES TARATO! ¡M пере café! ¡Mahiro chá! ¡Mahiro chá! ¡Mahiro chá! ¡Bien grown-up! ¡Mahiro chá! ¡Mahiro chá… ¡Suscríbete al canal! 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 6 horas después De Magi Carrera ¡Quibisí! ¡Quibisí suguiru! Eso es parte de crecer, Timmy ¡Hicaretá! 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 ¡El grandame! ¡Ore va! ¡Ore desu! ¡Nani intento matashiva! A eso se le llama estrategia Hachidomi kurais y te caer te etta na SONNA MI ONI RICHIGI NA TOKOMO SUKI Si te gustó la cocinada Deja tu like Suscríbete Y recuerda Si ella no te ama No importa Porque yo sé FBI enviaba aquí a la mejor agente Acabo de ver La cosa es tanto Yui vidéo Do you love me Is there a girl in verse Profesible Delhou Adiós Do you love me I miel I miel How I ¡Suscríbete al canal!